Los Boston Celtics tomaron ventaja en sus series de playoff de primera ronda en la conferencia este de la NBA al ganar el quinto partido ante los Chicago Bulls en su hogar en el TV Garden. El clasificado número uno del este logró su tercer triunfo seguido ante los Bulls al ganar por 108 a 97 y de esta manera inclinar la serie a su favor 3 a 2 luego de haber perdido los dos primeros partidos de la llave. El base armador Isaiah Thomas y el escolta Avery Bradley encestaron 24 puntos cada uno para ser los líderes de su equipo. Los Bulls tuvieron como su mejor encestador al escolta y veterano Dwayne Wade con doble doble de 26 tantos y 11 rebotes. El sexto partido de la serie se va a jugar este viernes en el United Center de la ciudad de Chicago.